qué tal estado madre se acuerda de nosotros se acuerda de nosotros por aquí venimos nuevamente ya no habíamos elegido que nos dijo ella que no estaba venimos directamente a buscarla usted hoy bendito sea el señor porque el señor me los ha enviado a donde una persona que si tiene la yo me siento muy alegre satisfecha por todo lo que ustedes vienen a hacer aquí por mí dice que la vez pasada este el vídeo que hicimos aquí entregándole la bolsita de víveres una persona pues dijo yo quiero mandarle víveres dijo y bendito sea mi padre entonces por eso venimos podemos entrar vamos para adelante pues tiene perritos usted allí no es que porque andamos una bolsita con comida que les andamos dando también tiene vamos a ver primero cómo están y qué tal pues como le ha estado yendo y dándole gracias a mi padre divino que nos tiene alentaditos en que con las dificultades verdad de qué de que por la cuarentena que estamos pasando aquí verdad no no hay donde poder ir uno sobrepasando si es verdad mire a veces me riesgo a veces me voy a dar un tumbo me voy a poner unos chiquitos para advera mire y eso como como le hacen para ver dónde están a eso hay que correr uno a de ver así porque yo ligerito se entierra y pero hay algo hay que estar listos uno a ver a donde hay algún horario para eso no se puede ir a ver será que nos lleva después de hay gente que vea que son como tienen sabor a camarones por donde le podemos colocar esos víveres quizás en la mesita va por ahí pongan vaya mire así completa así completa si para mostrar todo el producto que traemos y la persona que envió la ayuda como elías me dijiste va ayala ok pues el amigo elías ayala envió 50 dólares para que le compramos 50 dólares de víveres vaya bendito señor yo sé que el señor le va a multiplicar hoy por esto que vienen a hacer aquí por mí le vamos a mostrar todo lo que le traemos le vamos a mostrar todo lo que le traemos para que el amigo que envió la ayuda este es satisfecho ajá cabal mire sardinas esto lo de menos ahí están las galletillas mire para el cafecito y café como usted dijo que tomaba café más galletas más seca mire para las tortillitas ya me lo voy a hacer y cargar ajá este es bien reducido es que usted mire no a mí me lo puede creer que es la indicación que lo tengo amarradito ajá porque a veces vamos a pescar ajá y vamos adentro del agua si para que no se le vaya entonces vengo y me lo amarro así ajá aquí están las maicenas también maicenas maicenas si madre mire pues aquí viene más bendición mire gracias padre santa así es mire azúcar soy la gracia a todos ustedes que vienen aquí por mí y a lo que me el señor me les ha tocado el corazón y hace que el señor me los va a bendecir a ellos por esta bendición que me mandan a mí así es es una bendición bien recibida exactamente bien recibida esta bendición que me ha venido bendito sea mi padre mire viene de todo un poco gracias a dios leche por si le gusta tomar lechita en la mañana si hombre si es la leche del cafecito mire verdad mire para que no tengo palabras como poderles explicar pero si muchísimas gracias a mi padre divino y a ustedes de buenas personas quien me envía esto y a ustedes que vienen aquí de mí si mire aquí hay avena también mire 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 aceite para que puedan hacer los atoles ay lo voy a mediodía mire espagueti frijoles mire vengase aquí póngase aquí para que vean los amigos ahí está la bendición si pues aquí está venimos directamente a buscarla a usted bendito sea nuestro padre divino que yo como le repito le doy gracias mente primero a mi padre divino después al que le ha tocado el corazón porque sabe que soy una señora sola humilde que ustedes ven mi ranchi si si después de darle las gracias a quien me envía todo esto le las doy a ustedes también que ustedes han hablado también por mí si así es verdad así es que yo por todo le doy las gracias y gracias infinitamente gracias porque de que dirán que 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 lo que hago no es mentira mire no muerde no muerde no muerde no muerde y vos como te llamas como te llamas Andréa Isabel vaya Andréa ay estás las de militos miren miren agarren estados váyanme estos los machaco para ir sacando para las tortillas buenísimo ahí paso se ve dandole cuanto menos me deshuega hace las bolsitas y va a vender no este aquí me la vienen a comprar pero lo único que es muy baratas me la pagan como como lo venden esto así lo venden libreado pero los que lo venden ya lo venden así le sacan el doble como le compran la libra a 3 dólares los tres dólares no pero vale verdad pero como le hace para conseguir tantas semillas sale a rebuscarse como aquí hay bastantes restaurantes bueno que hoy como ni los restaurantes no voy a buscar una bolsita para dársela para que la lleven y vayan comiendo por el camino vaya pues muchísimas gracias ya le digo y más de dos y ahorita porque me voy a encargar una tortillita no no machaque más no porque si pasa y de esas come con café va de esas mire cuando estoy machacándolas y mire y tostadita será que no quedan buenas con limoncitos que es de ese? el chuchito es de mi tío neto ah de su tío neto que bonito ese perrito mire pues ella es nieta saca el billete donde vive la niña venga mamá venga mamita le vamos a dar eso para que le compren lechita bueno lléveselo a su mamá que se lo guarde bueno como se dice? gracias jajaja bien graciosa una princesa aquí está la comida aquel día me dice mita me dice que mi amor le digo que bendición te han traído mita me dice ella mita me dice me vas a dar a mi también verdad mita me dice si mi amor le digo yo si a usted también bueno ya como la vez pasada me va a celebrar hemos traído una muñequita es que no la vimos va no la vimos estaba dormida ah pues si por eso porque estaba dormida pero es bien platicadora va ah no eso si lo tiene ya no si es una niña que si pues mire gracias a dios bendito sea el señor que no esto no lo esperaba verdad mire pero si como le repito le doy las gracias a mi padre lindo que hoy si tengo comida hoy no me voy a preocupar por la comida mire le salió lleno ese guacalbe si ya me lleno ya las trajo Nelson? va démosle al perrito mire como se llama el perrito? no vayas a morder mire coneja mire ah pero ahí hay arena ah los gatos quieren también mira a ver no tiene aquí hay una bandeja a ver ah ah allí échale pues qué bonito es esta coneja mira ah los gatos le cayeron no hombre gato no pero esa tapadera no la ocupa no cuál esta que tiene aquí no ahí es de la comida le vamos a dar a los gatos si es para perros pero si les gusta mire si esta no les gusta bueno aquí le vamos a dar a la perra porque coneja 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 come come ahí están comiendo ah que hay otro perro échale aquí venga venga espuma 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 de mar espuma 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 más más espuma se espuma espuma pero se lo va a comer no pero ese va a comer pero de esos palos no hay aquí verdad usted ¿de cuáles? ¿a dónde va a recoger las salillas? Miren las recojo haciendo un portal caserito. Le gusta va. Si. Teniendo el portador esto, recogiendo las. Le cuesta uno. Si los gatos. Ya llegó Omar la otra. Ya. Miren los gatos. Miren los gatos. Les gustan los gatos ve. Dele lo demás a ella para que les de más tarde. Este cumbito es de la muchacha. Ahí le da más rato a los perritos. Yeah. Sí. Vamos a ver si ella nos podemos perrecer. Sí. Ya, cómo vamos a ir. Va, vamos a ir. Sí, sí.